Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Tiene buena taca nace San nací ni nada Tu sabes venir Esa vaga ni conozco todavía Bueno, dentro del norte 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 Aja, adun Lui. ¿Un niño? O que tenemos aquí, ¿un la persona? ¿Un niño? ¿Un mío? ¿Un niño? ¿Nos tienen aquí? ¿Tu te das? ¿Yo te voy a guayar? ¿Yo? ¿No te voy a guayar? ¿Yo? Yo me voy a guayar, yo no lo voy a guayar. ¡No! ¿Qué te voy a guayar? ¿Y tú no te vas a guayar? ¿Cuánto está? Yo, 2,50, 2,50 3,20 3,20 ¿Por qué estás haciendo? No, ahora te voy a ir Ya vi Y ya sabes, ya sabes tiempo para ¿Qué? Para las suplillas Especial Las suplillas ¿Estás bien? Ajá ¿Estás ahí? No, es simple No, 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 no ¿Estás bien? Sheol ¿H exporting P cloud Trabajo ¿Cecil Juan Man Juan 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 ¿nych ¿Qué es eso? Los que quieran pastel Los que quieran pastel Hay mucha abundancia de cosas que comer Más tenates Uy, mira ese grande ¿Está bien? Uy, mira Los norteños De seguro que extrañan esto ¿De azúcar o de panela? De panela ¿Quieren mandar saludos a los norteños? Saludos Cuando vengan Pues aquí visiten a la panadería de Don Rufino Hay semitas de azúcar, de panela Pane dulce, surtido Pues ahora sí que aquí estamos A sus órdenes cuando vengan para acá Muchas gracias Buen día Igualmente Muchísimas gracias ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.